¡Qué linda que está la farra! Y me parece que ya no vuelvo A la hora que había quedado Aunque me vaya al infierno A la hora que había quedado Aunque me vaya al infierno La farra va madurando Compadre como el buen vino No es bueno andar contrariando Lo que dispone el destino Y aunque quisiera volver Se ve anulado el camino Y he compuesto pa' la vuelta Cuando regrese a la casa Para darle a mi patona La más dulce serenata Pueda ser que esta les guste La otra vez casi me mata En un momento de responsabilidad Casi a ti A volver pero un cogollo Atrasado me pagaba un amigo Esta farra compañero Me está alargando la vida Son esos bellos momentos Que el corazón nunca olvida Quien me quiera de entenderlo Esa es mi filosofía Patroncita si me quiere No me vengan con regaños He llegado un poco tarde Pero al fin he regresado Venga brinde por la vuelta No me habían secuestrado Luan No me habían secuestrado Suave Gracias por ver el video.